Jalisco, fue detenido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jesús Ricardo, alias el H3 presunto jefe de plaza de la organización delictiva de Beltrán Leiva, en la capital de Nayarit. La captura fue realizada durante un cateo realizado por personal de la Fiscalía General de la República FGR, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, según confirmó la primera dependencia. Dicho sujeto cuenta con una orden de detención provisional, con fines de extradición internacional. Fallece presunto violador rescatado de linchamiento en Xochimilco. Su captura ocurrió después de que el agente del Ministerio Público Federal, MPF, especializado en investigación de delitos de comercio de narcóticos destinados al consumo final. Inició una carpeta de investigación derivado de una denuncia que señalaba la venta de droga en un fraccionamiento residencial de esa localidad. Derivado de ello, el Ministerio Público Federal, encabezó la técnica de investigación de cateo, acompañado de elementos de la Policía Federal Ministerial, PFM, y de la Sedena, quienes detuvieron a Jesús Ricardo y aseguraron envoltorios de papel con una sustancia sólida cristalina. Comando armado en Monterrey de Saloja Restaurante y lo incendia tras su captura fue llevado a las instalaciones de la delegación Jalisco de la FGR, y posteriormente enviado a la misma dependencia con sede en la Ciudad de México. Jesús Ricardo conocido por su apodo de el H3O, El Diabólico, presuntamente era líder de la plaza del cártel de los Beltrán Leiva en Tepic, Nayarit. El mandamiento judicial con que cuenta el hoy detenido fue librado por el juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, a petición de la Corte Federal del Distrito Este. De Nueva York, Estados Unidos de América, es decir, la misma instancia que lleva el caso de Joaquín, El Chapó. Guzmán y del exfiscal general de Nayarit, Edgar Beitia.